En Colombia yo no era tan popular, prima, yo en Colombia no levantaba ni polvo, prima, o sea, yo, a mí no me miraban ni los perros, prima, con eso te digo todo, de 20 años, pero aquí en Estados Unidos, prima, yo tengo que espantar los hombres así como vos, como vos, ¿qué es esto, qué es, muchacha, hombres de 40, de 30, de 20 años? Ay, no, que tu acento es muy sexy, y yo dije, claro, claro, prima, y el viejo este me lo dijo, are you from Colombia, tú eres colombiana, y digo yo, sí, ¿por qué? Ay, your accent, your accent is sexy, ay, Sofía Vergara, claro, prima, Sofía Vergara le dio valor al español, prima, mejor dicho, el español en este momento vale oro por Sofía, Eso tiene un valor de diamante, prima, pero, te voy a decir una cosa, sobre todo el español costeño, prima, porque la vaina, espérate, me voy a parquear, estoy buscando parqueadero, las viajes, las cachacas, prima, tienen un español bonito, ¿viste? Perfecto, porque tú sabes que las cachacas le ponen S a todo, y las costeñas, cuando hablamos inglés, prima, le quitamos la S a todo, o sea, cuando vamos a hablar en vaina, en presencia, hay que ponerle la S al presente, las costeñas no se lo ponemos, en cámara cachaca le ponen la S al presente, al pasado, al futuro, a todo, y por eso que tienen el acento, el inglés bonito, ¿oíste, prima? Entonces, lo que pasa, pero en este caso, prima, ay, carajo, sexy mató a perfección.